A continuación tendremos esta entrevista desde Trinidad junto a nuestra compañera de trabajo Gabriela Alcón. En este momento ya se encuentra junto a nosotros el expresidente de Uruguay, José Pepe Mújica. Muy buenas noches, Gabriela. Muchísimas gracias Andrés. Nosotros nos encontramos en este momento en una entrevista especial y yo quiero agradecerle de verdad a José Mújica, Pepe Mújica, así lo decimos con cariño, así es conocido, porque está en Bolivia, nos visitó para el 194 aniversario de nuestro país, estuvo en la sesión de honor y bueno, hoy unos minutitos con Avia y a la televisión. Querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido a Bolivia. Es un gusto saludar a la opinión pública, particularmente de esta región de Bolivia. Estuvo participando hoy del aniversario y escuchó prácticamente el mensaje del presidente. ¿Qué impresión le dio el mensaje y los indicadores? ¿Cómo veía Bolivia en este contexto? Sí, es incuestionable que Bolivia ha avanzado muchísimo en estos años, muchísimo. Los números son implacables, pero además es una percepción directa. Yo conocí Santa Cruz en el 2008 aproximadamente y ahora la volví a conocer. Antes era una ciudad chata, ahora empezó a levantarse y a tomar aires de gran ciudad notoriamente. Eso ha sido ahora en pocos años. Hay un cambio trascendente en la suerte de Bolivia. Por lo menos desde el punto de vista de la economía, de la infraestructura, de los medios. Y espero de que el pueblo boliviano pueda superar ancestrales dificultades que tuvo y mantener ese ritmo que ha logrado ahora. Recuerdo una vez decía usted, Bolivia ya no es la cenicienta de América Latina. Recuerdo que usted señaló aquello. Sí, claro, no cabe duda, porque ha incursionado en una serie de actividades nuevas y está resolviendo problemas desde la producción de vidrio a la producción de cemento, haciendo apuestas importantes en materia de comunicaciones, en obras de infraestructura, en las comunicaciones internas, en el sistema vial. En fin, hay una cantidad de cosas que están en la verdad de Bolivia y seguramente se reflejan también en el nivel de consumo de la sociedad. Y desde luego, estamos en un tiempo civilizatorio que nunca es suficiente. Y que siempre ambicionamos más. Y que tenemos gran facilidad para perder la memoria de dónde venimos. Todo eso pasa. Pero de todas maneras, los cambios en Bolivia son evidentes. Quiero hacerle una pregunta. Usted llegaba a Santa Cruz la pasada jornada, hablaba de integración latinoamericana, habló con los jóvenes. ¿Por qué es importante abordar este tema, el tema de la integración en la región? ¿Por qué a los tumbos, con contradicciones, el mundo parece evolucionar a la gestación de grandes unidades? Ahí está la comunidad económica europea, con más de mil años de guerra, con naciones distintas, etc. Sin embargo, tras su rumbo, por otro lado está Estados Unidos, con Canadá, una especie de tierra prometida. En el horizonte está nada más ni nada menos que China, un estado multinacional muy viejo. Y un poco más atrás está la India. La gran pregunta, ¿Cuál es el destino de los latinoamericanos atomizados en un montón de repúblicas sin poder crear una voz, por lo menos en común, para defender nuestros intereses? En el torrente de la economía del mundo hoy, somos insignificantes. Y tenemos que tener conciencia de eso. Pero mucho más dividido y atomizado. Creo que esta evolución de la globalización va a tener contradicciones, idas a un lado y al otro, pero es un proceso históricamente reversible. Por lo tanto, el problema de la integración, el problema de lograr un nosotros como un dos para los latinoamericanos, es equivalente a ser alguien en el mundo que viene. Ahora estamos formando a nuestros hijos en las universidades. Los pocos de talento que podemos formar, se nos dispara o nos los roban y se van. Y todos sabemos que el conocimiento pasa a ser la riqueza número uno de los países, mucho más que los recursos naturales. Es decir, tenemos una cantidad de problemas que no le podemos dar respuestas aislados y vale la pena que las generaciones que vienen se planteen los problemas de integración. Porque para que la patria chica prospere y exista, para que Bolivia, para que Perú, para que Ecuador, para que... Necesitamos el manto de una patria más grande que nos proteja. Eso puede salir de nuestras decisiones como sociedad. Por lo menos el ejemplo que nos dio Europa. No es sencillo, es difícil. Porque hay intereses cortos por todas partes. Pero es el interés de las generaciones que van a venir. Vamos a un mundo de dos lenguas. Vamos a un mundo que yo no lo voy a vivir, pero tú cuando tengas mi edad sí. De un mundo que masivamente habla una lengua nativa y el inglés. con una lengua funcional para podernos comunicar. Está irrumpiendo la civilización digital. Con impactos que todavía ni siquiera podemos medir. El mundo que viene no va a tener piedad con los debiles. Los bloques regionales, ¿se dan intenciones, existen expectativas que de repente van más por temas comerciales que interesan a los países? Sí. Pero tenemos UNASUR, tenemos CELAC, tenemos otros organismos. No, no tenemos nada. No, tenemos un montón de fotos y un montón de encuentros. Pero en realidad no tenemos nada. Tenemos una entelequia. Hacemos, descansamos la idea de integración en organismos. Y yo creo que la idea de integración, el primer lugar de batalla es en el campo de las ideas en las universidades públicas latinoamericanas. Si no logramos integrar un poco la inteligencia por la vía fenicia de hacer negocio, lo único que vamos a hacer va a ser negocio, no integrarnos. Integrarnos significa generar un nosotros cultural que necesita cierto grado de unidad económica, cierto, pero necesita una voluntad consciente que construye. ¿Y por qué? Porque nuestra independencia surgió cuando la civilización capitalista en Europa se estaba firmando. Y nuestra independencia, no es casualidad que cada capital terminó siendo prácticamente formadora de un país. nos comunicamos mucho más rápidamente con Europa que entre nosotros. Y hemos creado una cultura y hemos formado una cultura enormemente dependiente de lo que pasa en otros lugares y no de lo que nos pasa a nosotros. Esto necesita mucha lucha en el campo de las ideas. Es un tema que no se puede agotar en un programa de estos. Jóvenes, me decía, las nuevas generaciones. Y si todos los jóvenes está haciendo este recorrido en la región, ¿no? Sí, siempre. Debe ser. Este, es una especie de abuelo viejo, ayúdame muy bien. Quiero hacerle una consulta y eso está relacionada un poquito a la posición que tiene hoy Bolivia con la región, con América, o cómo está Bolivia en el mundo, en el contexto internacional. Yo creo que que voy a subir unos cuantos escalones en cuanto a la consideración internacional. Este, desde ese punto de vista, los últimos años tienen un crecimiento positivo, no es un país endeudado, es un país marcadamente soberano, ha tomado una serie de decisiones de largo plazo que son muy interesantes. El problema de Bolivia que viene muy de atrás, muy del fondo, y tiene que remontar una historia que tiene un costo, naturalmente, y que tiene dificultades, pero lo está haciendo. El problema es que pueda mantener este rumbo que ha ido trazando. Porque mil veces los seres humanos retrocedemos. El avance humano no es así, es así. Estamos en América Latina, y yo le voy a hacer una consulta de manera general, porque ya escuché lo que le preguntaron en Santa Cruz, y esto está vinculado al tema de la democracia. Tendremos procesos eleccionarios acá en Bolivia, en Argentina y en todos los países como corresponde. Pero, ¿qué decimos de la democracia? Se lo resumo con lo que dijo un notorio juez norteamericano hace poco. Hablando de Estados Unidos dijo más o menos esto. podemos tener un conjunto de gente muy rica, extremadamente rica, y podemos tener democracia por otro lado. Pero nunca podemos tener gente muy rica y democracia a la vez. ¿Por qué? Porque la excesiva concentración de riqueza termina en términos generales transformándose en fuerza determinante del punto de vista político. ¿Viste? Y el mundo, la crisis que tiene hoy la democracia a nivel del mundo es una expresión de esa tendencia excesiva a concentración de la riqueza en muy pocas manos. Hay un señor que está ganando 100 millones de dólares por día. Y estamos hablando no de gente millonaria, estamos hablando de gente que tiene de 40 a 50 mil millones para arriba. Y esto es una consecuencia por un lado de la economía transnacional corporativa y de la explosión del sistema financiero. Este circuito está creando una clase a nivel del mundo que es peligrosa por la fuerza económica que pero es indirectamente peligrosa porque está creando una sensación de insatisfacción en las clases medias del mundo. Cuando miramos los chalecos amarillos en Francia el breche el voto a Trump son expresiones de una clase media que se siente restringida que pasan los años y no mejora pero a su vez la economía está creciendo en el mundo y no puede darse cuenta que el problema está muy arriba y acude a justificar su frustración en Estados Unidos que son los mexicanos que vienen a trabajar barato en Europa que son los negro africanos o los sirios esto genera racismo desconformidad y esos fenómenos políticos raros a Macron lo votaron masivamente ¿verdad? y a los tres meses lo querían echar ¿cómo se entiende? hay millones de personas que están votando en contra no tienen ni idea de lo que están votando a favor hay un crecimiento de la angustia y de la desesperanza colectiva que no es hija de la miseria es hija de la concentración excesiva de la riqueza en poca gente porque la economía aunque sea los tumbos va creciendo en el mundo por eso dije que la democracia está porque esto es de prestigio a la democracia quiero cerrar en la entrevista y luego se ha escuchado usted siempre hablar del mar para Bolivia y hoy que es nuestro aniversario también hemos visto ese apoyo para nuestro país naturalmente que yo sé que es una necesidad histórica de un pueblo que está apretado ahí entre la cordillera lo que he pensado en estos días que aunque no no es la situación no es la solución ideal debiera ser una alternativa de que puedan salir por el Paraná y por el Uruguay porque los obstáculos que hay ahí creo que son removibles y se precisa primero voluntad política en la Argentina que el Paraná funcione como una vía internacional y para dar seguridad y algún margen de inversiones que le permita a Bolivia llegar a las orillas del Paraguay con facilidad yo creo que pero esto también sería conveniente para Mato Grosso Norte para Brasil porque es una salida de esa parte del corazón de América por más vuelta que se le dé transporte más barato que navegar arriba abajo no hay y entonces me parece que la Cuenca del Plata debe de tener en cuenta esto de Bolivia muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos siempre bienvenido a Bolivia nosotros finalizamos de esta manera esta entrevista junto a José Mujica expresidente de Uruguay nos ha visitado hoy en el aniversario de nuestro país y bueno nos vamos contigo hasta la serie de gobierno muchas gracias Gabriela por este contacto desde Tinidad hemos estado junto al ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica